Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que odiar por siempre no es la unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final